Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Hola amigos de Canal 13, soy Alejandra Romero y les presento 3 Sports. Nos seguimos contagiando de la fiebre de los olímpicos, pues en Brasil fueron presentados los objetos oficiales que van desde mascotas de peluche hasta soportes para celulares. Aparte del recuerdo que queda en nuestras memorias cada vez que presenciamos el espectáculo olímpico y sus atletas en su máxima expresión, también hay productos que hacen parte de la imagen del mayor evento deportivo del mundo que nos pueden quedar para la posteridad. Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Río 2016 presentaron los productos oficiales que venderá la marca. Mascotas de peluche, juguetes, recuerdos y soportes para celular son algunos de los productos con el sello de los Juegos Olímpicos Río 2016. Para muchos sectores de la economía, un evento masivo que congrega a los atletas más destacados de todo el mundo es la oportunidad de optimizar sus ingresos y utilidades. Para los distribuidores autorizados de los artículos lo es también. Y es que es la oportunidad de generar empleo, de que todos los comerciantes se beneficien. En este caso particular, la Organización de los Juegos pretende distribuir las piezas entre 70 vendedores y lograr unos 260 millones de dólares en ventas aparte de difundir el mayor evento deportivo del mundo el año que viene. La idea principal es involucrar al minorista para así de esta manera generar un mutuo beneficio, tanto económico como de impacto publicitario para la marca y para el país. La presentación de los productos a vendedores ocurrió días después de que el Comité Olímpico anunciara medidas para asegurar que los costos de los Juegos permanecieran dentro del presupuesto, unos 1.900 millones de dólares. De esta manera, cada vez más nos vamos acercando a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, que se celebrarán del 5 al 21 de agosto de 2016. Recuerden que pueden encontrar esta y más información relacionada con el deporte aquí en 3Sports y también en nuestra página de internet www.canal13.co con la primera ED13 cambiada por un 3. Igualmente en nuestras redes sociales. ¡Nos vemos! 3Sports Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.